No, no importa, lo desconecto porque me va a no dejar concentrar. Esto quiero que tengan ustedes claro porque, vean lo que me di cuenta ayer. Este es el campo de juego, ¿no? Díaz está en ese sector amarillo. Díaz está jugando en ese sector amarillo. ¿Saben como quién? Como Felipe Caicedo cuando estaba en el Alasio y hacía goles importantes. Así está jugando Díaz aquí, como un falso 9. Yo me percaté de eso justamente porque me puse a ver otra vez el reprise de Barcelona Católica. Porque yo me puse a pensar, ¿por qué está haciendo goles? Por lo menos en los últimos partidos también Díaz. ¿Por qué? Porque el señor Emanuel Martínez está cumpliendo la función de generación. Si estamos, si estoy acá arriba, aquí con esta mano, sería con esta, sí, así. No me llegamos a la mano. El señor Martínez está en el lado del centro. En el centro. ¿Sí? Está en el centro. Está jugando como generador. Y el señor Díaz, porque él ya no puede jugar como generador, lo están poniendo delante de él. Mientras todos están distraídos, ¿sí? Distraídos, marcando que el señor Díaz se ponía solito. Para los que han jugado fútbol barrial, ¿se acuerdan este lema? Oye, ¡sube! ¡Sube! ¡Que nosotros te damos el pase! Para los que han jugado jugo barrial, fútbol barrial, yo sí jugué eso. Dice, ¡sube nomás! ¡Sube! ¡Ya te llega el pase! Así está jugando Díaz. Y por eso, como él tiene un buen remate, está cabeceando, lo están utilizando así. Por eso está haciendo goles. Lo hizo contra Católica, porque Católica estaba tan concentrado en marcar, pero se olvidaron del nombre no programado. Yo quiero que le hagas eso al Independiente, cuando te toque. Y mañana, y pasado mañana con el Junior. Porque no siempre te va a salir esa jugada. No siempre. Puede ser que te salga contra el Junior, pero quiere ver que le te salga esa jugada contra el Independiente. Porque ese es el área, sí, ese es el área que está jugando Díaz. Él, si receta el balón, la proyecta, y sigue corriendo. Y está en la jugada. Eso es muy importante, porque como Barcelona no tiene gol, y eso es falso, la generación no está funcionando, porque no se complementan todavía. Eso yo sí les puedo decir. Entonces están probando esta variante. Te puede servir ahora, pero hay que ver si más adelante te sigue sirviendo, porque si se dan cuenta, ya la devuelve, pues. Pero si se dan cuenta, lo que van a hacer es que, primero marcará Díaz. ¿Sí? Así está jugando Díaz. Por eso está haciendo goles. Te puede servir aquí en campeonato, pero si vas a Ticolor, ¿tú crees que vas a jugar así? Porque hay que ver cómo también te pone este Alfaro, en caso de que te convoque. Pero si yo tengo un jugador como Sornosa, que es más, que es más, armador, más generoso de fútbol, ¿a quién prefieres más? ¿A Sornosa o a Díaz? Que me está jugando como falso nuevo. Digo no más. Digo no más. Y para jugar como falso nuevo es mejor, convoco a un jugador que se haga la función de nueve. Si quieren convocar a Díaz, convóquenlo. Pero con este, con este, pero tendrán que ponerlo a jugar así, falso nueve. Pero hay que ver si en lo internacional te sirve. Porque tú lo ves, así lo ves a día. Aquí, corre, 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 corre. Entonces un poquito más, corre, corre, corre. Corre sin balón. Justamente mientras todos están acá, ocupados, tratando de marcar, corre, 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 corre. Por eso es que funcionó una vez. Pero en lo demás no te funcionó, pues. Y como también sabemos que Barcelona se repliega para cuidar su golcito, ese gol fue suficiente. Y le ganó la Católica. Pero yo no encuentro más variantes de Barcelona, yo no encuentro. Y por eso estoy preocupado como guayaquileño por lo que pueda pasar el día jueves en contra del Junior. Porque si el Junior te empieza a jugar con velocidad, aunque no te muestre el ritmo, puede hacer pedazos. Te puede. Mirá, te puede. Mira, dice Marco Benicio Alvear, Barcelona tiene chance de clasificar octavos. Muy buena pregunta. Esas preguntas son las que, las que, como dicen por ahí, la pregunta del millón de dólares. Vamos a ver el grupo de Barcelona. La pregunta del millón de dólares. A ver, Copa Libertadores. Yo, estamos en vivo y todo puede pasar. Copa Libertadores. Aquí está, 20-20. Vamos a ver justamente las, las posiciones. Ya voy a abrir ahorita el, el navegador. Aquí está el grupo A. Vamos. Lo voy a poner en este momento. Voy a quitar esto momentáneamente y voy a poner el navegador. No importa, pongámoslo encima. Y voy a sacar el Excel. Es que este, no tengo un Padmoto. Bueno, aquí está, ¿no? Hay dos partidos jugados. Quedan cuatro. Independiente está en primer lugar con seis puntos y segundo, Flamengo con seis. Tercero, Junior, con tres puntos, con cero puntos, perdón, menos cuatro. Y Barcelona, cuarto, con cero y menos seis. Si gana el jueves, quedaría tercero. Si gana. ¿Y cuáles son los siguientes partidos? Vamos viendo todo, porque todas esas posibilidades hay que ver. ¿Cuáles son los siguientes partidos? Tiene jueves, ¿no? El jueves tiene la Fonada cuatro, juega aquí, Barcelona versus Flamengo, y tiene que de ley ganarle a ese grandote. Si no le ganas a Flamengo, porque tiene cero puntos, tiene que ganarle a Junior. Ya, pongámosle tres puntos a Junior. Tiene que jugar contra Flamengo aquí y tiene que ganarle a ese equipo grandote y ya te ganó allá en Brasil. Te ganó tres cero. ¿Con quién te enfrentas? En la fecha en la fecha cinco con Junior allá en Medellín. Tiene que ganar. No tienes otra opción, porque si pierdes Flamengo e Independiente tiene seis puntos. Donde gana Independiente el próximo partido y gana el Flamengo el siguiente partido, nueve puntos. Con eso se clasifica. es complicadísimo la tarea de Barcelona porque tiene que ganarle a Junior, tiene que ganarle, aquí tiene que ganarle primero, tiene que ganarle al Flamengo y luego eso al Junior allá. La pregunta del millón, ¿podrá ganar a Barcelona a Flamengo? sabiendo que tiene mejor estructura que Barcelona. Inclusive mayor estructura que Independiente. Y yo quiero ver ese partido, yo lo voy a ver, no lo voy a transmitir porque está transmitiendo todos los partidos Comebol. Eso yo también pregunto, si Comebol está transmitiendo los partidos por Facebook y tiene casi siete millones de seguidores, ¿qué ganarán ahí? ¿Y por qué a la a la fe no se le abre la cabeza de tener una fanpage y transmitir los partidos ahí? La Comebol lo está haciendo. que forme una alianza, que forme una alianza con, puede ser con DirecTV, puede ser con el canal del fútbol mismo y que transmitan los partidos por Facebook. Barato para el público ¿por qué? ¿Ve? Pero aún así ganas porque es cuando utilizas tu fanpage y por eso ganas.